En el transporte público en la aldea de Mateo, aquí en el Distrito Central, se han instalado elementos de la policía y de Dipanco para poder controlar el delito de extorsión en la zona. Vamos con usted Isaac Sandoval, buenos días. Así es, licenciado Ramón Matute, buenos días, buenos días a todos nuestros televidentes. Como usted lo acaba de mencionar, estamos ubicados en la aldea Mateo, donde existía la amenaza por parte de los transportistas de paralizar sus unidades, esto debido a amenazas por extorsión. Mario Fu, más detalles sobre esta operación que se realiza en este sector de la capital este día. Qué gusto poder saludarte, saludos también al licenciado Ramón Matute en el Estudio Central, a los amigos televidentes que se informan a través de TN5 Matutino a esta hora del día. Queremos dar detalles acerca de estas operaciones que se están desarrollando en el marco de esta estrategia denominada Plan Solución contra el Crimen y es que aquí hace dos semanas se había reportado la paralización o la suspensión de labores por parte de los operarios del sector transporte que transitan de la ruta de la aldea Mateo hacia la capital de la República. Ya se habían venido generando algunos trabajos de inteligencia e investigación orientados a darle captura a los individuos que están relacionados con las amenazas extorsivas que están recibiendo estos transportistas y se espera que en el corto tiempo se puedan estar generando las primeras capturas. No obstante, los operarios del sector transporte se abstenían a reanudar sus labores debido al temor que sabemos hay entre ellos. Es por eso que, por instrucciones del señor director de la DIPANCO, a través de la División de Seguridad del Transporte Urbano, este día se procede a intervenir operativamente de una manera más complementaria en este sector de la aldea Mateo. Se estarían asignando algunos agentes que andarán a bordo de las unidades de transporte y, por supuesto, habrán algunas motorizadas acompañando lo que es toda la ruta de la aldea Mateo hacia la capital de la República y viceversa. Se espera que con estas acciones se vuelva la normalidad, la operatividad por parte de los transportistas de esta zona, que sabemos que estaba afectando a los pobladores de este sector, quienes se habían quedado sin el transporte público que los llevara hacia sus lugares de trabajo o centros de estudio en la capital de la República. Esperaríamos nosotros que con estas acciones ya contar con un servicio de transporte permanente en este sector. ¿Cuánto tiempo permaneció paralizada estas rutas y estos operativos, Mario? ¿La presencia de estos agentes en estos autobuses será permanente? Bien, se tiene información que son alrededor de dos semanas que se estuvo paralizada la ruta. Se estaban desarrollando labores de inteligencia e investigación, no obstante ellos, sabemos, tenían temor de reanudar sus labores. Se estará haciendo de manera estratégica la presencia en este sector. Ahorita inicialmente estarán los uniformados de manera presencial en lo que es las unidades de transporte. Se mantendrán también las motorizadas en los recorridos y posteriormente se estarán realizando labores de inteligencia ya más encubiertas con personal de civil a bordo de las unidades. Lo importante de todo esto es darle captura a los sujetos que están relacionados a las amenazas que estos individuos han venido generando. En tal sentido, pues esperaríamos seguir contando con el apoyo de los mismos transportistas al brindar información relacionada a las amenazas que han venido recibiendo y por supuesto todo el trabajo complementario que derive a la captura de estos sujetos. Bien, vamos a dialogar también aquí con los pobladores que como podemos observar están ya pues prestos esperando el transporte urbano. Amigo, buenos días, ¿hacia dónde se dirige? A Tegucía, Alpa. ¿Cómo ha visto la situación? Pues dos semanas prácticamente con estas rutas paralizadas. Sí, sí un poco paralizadas. De la cual pues nosotros pues sufrimos al respecto del asunto del transporte porque ya uno en su trabajo no le van a permitir que ya llegue tarde pero desconocen las circunstancias cuáles son. ¿Cómo ha estado haciendo usted para movilizarse hacia su lugar de trabajo? Bueno, por momentos siempre los he abordado, lo único que sí he notado es un poco escaso pues el sistema del transporte, entonces para entrar a trabajar allá incluso yo entré a las 8 y yo tengo que abordar el bus en muy tempranas horas por la escasez. Bien, ¿y esta situación es primera vez que se da aquí en la aldea de Mateo o ya habían sufrido este tipo de situaciones con el transporte? Pues desconozco totalmente la ausencia del transporte en su gran mayoría. No le podría decir si esto ha sido consecutivo, pero sí en los momentos que yo he estado acá sí lo he visto un poco escaso. Bien, hoy ya vemos la presencia policial, pero el llamado que ustedes como pobladores de la aldea de Mateo le harían a las autoridades para estar evitando que sea en este tipo de situaciones. No, pues que se mantenga más en anuencia más que todas las autoridades para no estar sufriendo pues en el asunto del transporte acá, ¿verdad? ¿Su nombre? Mi nombre es Rafael. Bueno, Rafael tiene que ver cómo se la ingenia todos los días por dos semanas así ha estado esta situación para él poder ver de qué forma llega a su lugar de trabajo. Estamos a la espera, a ver si podemos observar en estos momentos algunos de los autobuses de esta ruta interurbana de este sector. Sí encontrábamos algunos cuando nos dirigíamos precisamente a la aldea Mateo en el camino, pero ya tenemos unos 10 minutos de estar en este sector y todavía no hemos podido observar unidades en este punto pero como les repito, sí hemos superbado un tráfico fluido y unidades que salen desde este sector hacia la capital. Ahí viene ya una de las unidades de transporte. Vamos a ver el momento en que los pasajeros la abordan y vamos a tratar también de dialogar con el conductor de la misma. Vamos a ponernos de este lado, Eduard, para poder dialogar con el conductor de este autobús que viene hacia este sector en este momento para consultarle cómo está esta situación de seguridad y ver de qué forma las autoridades pueden intervenir y poder mejorar esta situación ya que se están viendo afectados los pobladores. Vamos por acá, Eduard, vamos a tratar de dialogar con el conductor de esta unidad al respecto. Vamos a ver si podemos dialogar con él mismo. Vamos a... me regalaba un minuto. Y en esta situación, hermanos, han estado paralizados, no han podido trabajar pero hoy tienen presencia de las autoridades. Sí, aquí tenemos presencia. Para que todo nos salga bien, va. La de hoy. ¿Cómo han estado haciendo ustedes? Pues lógicamente sin trabajar, ¿cómo llevan el sustento a sus hogares? ¿Qué han estado haciendo para sobrevivir? No, hay trabajito ahí, días no, días. Trabajamos días no ahí, de cualquier cosa. ¿Estaba difícil la situación? Difícil, bien difícil. Y ustedes, ¿qué hablan con los pobladores? ¿Qué les dice la gente? No, que hay en falta de transporte para Mateo. Y en el tema de seguridad actualmente, ¿cómo se sienten ustedes? No, ahorita ojalá que bien. Estuvieron muy temerosos estas dos semanas. Sí, muy, mucho. Bueno, pero gracias a Dios hoy laborando. Sí, laboramos. Me repite la ruta. Mateo, las tapias. Muchísimas gracias. Mire, uno de los operarios del transporte, el licenciado Matute Televidentes, que acaba de reanudar operaciones. Las tapias, Mateo, ya pues estos autobuses están circulando con normalidad. Hasta aquí la información sobre estos operativos y la reanudación del transporte en este sector de la aldea de Mateo. Nosotros, pues, seguimos con nuestra agenda informativa y a continuación le presentamos nuestro resumen de la patrulla TN5 del Distrito Central, donde le damos a conocer que ya fue retirado la morgue del Ministerio Público el cadáver de este policía activo que murió en un accidente vial. Y también, pues, en otro sector de la capital se han registrado importantes capturas.